Una noche que no puedo olvidar Y aunque tenga que escaparse Al trabajo tarde llegar, le pichar todos los textos y hacerla apagar Y yo la conozco, le gustan los carros, las motos La mota mezcla con los otros Y a veces le gustan los totos No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Si la ves, no le digas na' No, ella no vino a portarse bien Trajo a su amigo a besársela Después del party va pa'l after Sentimiento en el freezer No es regular, esa bebecita es diesel Me agarré este tubo como una stripper y yo la abré ese garaje como si tuviera un vipel ¿Y qué fue? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó? Dime a ver Que eso es lo que quiere ella, que eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella No estamos pa' pasarla mal Dale, no seas tímida, rompe con eso que te invertiste, tú mataste a la compi Dime monita que así que te es en el front Esta es la de ella, así que soporten Yo te tengo un boom boom Ey, rompe la calle y ve salir el sol El culo grande pa' mí que juega a voleibol Es una pinche ranguea con la zona sol Si le metes presiones ya le metes terror No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella